Hola, bienvenidos al teoriario de los puentes. Hoy les vamos a enseñar una noticia estadounidense. En Indianapolis, en el año 1930, el edificio Indianabel se giró 90 grados. Esto se hizo gracias a los gatos hidráulicos enormes. Durante un mes, la estructura de 22 millones de libras se movió a 15 pulgadas por hora. Lo gracioso es que mientras se giraba, la gente seguía trabajando sin interrupción del agua, el gas, la luz y el servicio telefónico que brindaban. Este sistema fue creado por Kurt Bonegat. Gracias por vuestra atención. A continuación, os vamos a contar una noticia de animales en peligro de extinción de Estados Unidos. Estos animales están en peligro de extinción porque se destruye su hábitat, por la contaminación y el cambio climático. Al igual que en el resto del planeta, una especie se considera amenazada en Norteamérica cuando se encuentra en peligro de extinción. Según los datos, 5.200 especies de animales están amenazadas. Algunos de los animales en peligro de extinción en la actualidad en Estados Unidos son El zorro gris de las islas, chara floridana, tortuga de almizcle, sapo de yosemite, visión americano. Gracias por escucharnos.